Siempre dando ejemplo con nuestros mayores, que eso es, como sabéis, para nuestro gobierno, para nuestro equipo, una prioridad. Y nosotros seguimos estando muy contentos siempre con el equipo que tenemos al otro lado, con los mayores, con la federación, por supuesto, con María, con todo su equipo, con la federación de todos los clubes de mayores y con todas las entidades que participáis siempre, que nos acompañáis en dar respuesta a todos los problemas y a todas las necesidades que tienen nuestros mayores. Seguimos trabajando, por supuesto, nuestro programa de cómo acompañar a los más de 30.000 mayores que viven actualmente en nuestro municipio. Dentro de esos mayores también a los más de 8.000 que viven en una soledad no deseada. Ese es uno de los principales objetivos de la concejalía. Y luego, por supuesto, dentro de la unidad en cómo atender vuestra vida social, vuestro envejecimiento activo, vuestra capacidad, que la tenéis, que yo digo, pero sí que los mayores ahora están mejor que los jóvenes. Y esa es la línea en la que queremos seguir trabajando. Espero que aprovechéis y disfrutéis de la feria.